hola bienvenidos al canal y hoy vamos a hablar de una competencia que acaba de surgir en el mundo de los coches eléctricos de bajos costos y que está dando mucho de que hablar el famoso da si spring hasta ahora era uno de los eléctricos más accesibles pero tiene ahora un nuevo rival en el mercado español hablamos del litmotor t03 que ofrece unas prestaciones muy interesantes por un precio apenas superior para expresar el da si spring es un viejo conocido del mundo de los eléctricos asequibles básicamente es un coche que muchos lleven con la opción ideal para desplazamientos urbanos y trayectos cortos con su diseño compacto económico hasta ahora se mantenía sin rival no obstante el litmotor t03 que ya está disponible en españa viene dispuesto a desafiar esa hegemonía destacando en varios aspectos clave como la potencia y la autonomía primero hablemos de las diferencias que existe entre el dacia spring y el litmotor t03 el tamaño y el espacio son diferentes ya que el dacia spring mide unos 3,73 metros de largo y posee una capacidad de maletero bastante decente para su categoría unos 270 litros en cambio el litmotor t03 es aún más compacto con solo 3,62 metros de longitud y un maletero un poco más pequeño de 210 litros y aunque el espacio extra en el maletero es un punto a favor del dacia muchos conductores podrían sacrificar esos litros adicionales en favor de las mejores prestaciones del litmotor hablemos ahora de lo que realmente destaca en el litmotor t03 su potencia y autonomía el dacia spring cuenta con dos versiones de motor una de 45 cb y otra de 65 cb mientras tanto el litmotor t03 viene con un motor único de 95 cb la diferencia de rendimiento es clara sobre todo porque estos dos modelos no están precisamente sobrados en ese aspecto así que si buscas un poco más de potencia para tus desplazamientos el litmotor t03 claramente lleva esa ventaja en cuanto a la autonomía el litmotor t03 viene equipado con una batería de 37,3 kilovatios que le permite recorrer hasta 265 kilómetros con una sola carga mientras que el dacia spring con su batería 27,2 kilovatios tiene un alcance máximo de 228 kilómetros ambos están pensados para la ciudad pero el litmotor ofrece esa pequeña ventaja extra que muchos agradecerían para desplazamientos largos y en el precio existe una clara disimilitud ya que aquí es donde el dacia spring mantiene su fortaleza el precio lista del sprint comienza en unos 19 mil euros mientras que el litmotor t03 sube un poco más rondando los 20 mil euros eso sí el precio del sprint con motor de 65 cb es muy similar apenas 10 euros menos que el litmotor pero si aprovechan las promociones del plan mob 3 podrías conseguir el dacia spring desde los 9 mil 800 euros en tanto que el litmotor parte de los 12 mil un punto favor del modelo rumano para aquellos que buscan la opción más económica posible recordemos que ambos modelos están diseñados para hacer coches asequibles por lo que no encontrarás materiales lujosos en ninguno de ellos no obstante el litmotor t03 tiene algo de ventaja en cuanto a equipamiento multimedia incluye algunas características tecnológicas que lo hace un poco más moderno funcional especialmente en lo que respecta a la conectividad y opciones de info entretenimiento algo que podría atraer a quienes busquen un coche urbano con algo más de tecnología tenemos todos los y nos vamos a ver en después chau chau